Los tramos son bastante similares, tenía ya un recuerdo un poquito gago de lo que había corrido yo. Había competido yo en 2018, entonces ya no había vuelcado aquí al país. Bueno, qué decirte, los tramos parecen mucho mejor que cuando ocurrió en 2018, están muy bien reparados, parece muy compacto, perfecto, entonces yo tenía una memoria más de un tramo roto, con mucha piedra, más roderas, pero parecido muy liso, muy bonito, entonces vamos a disfrutar seguro del rally, los tramos es el mismo estilo de línea, de trazado, todo igual, o sea que vamos a intentar disfrutar al máximo, dejar bien al equipo, dejar bien a toda la nación y intentar sacar el máximo de puntos de altura. ¿Habes algún tipo de ventaja? Y te lo pregunto porque en España lo tradicional es correr en superficie de tierra. Bueno, sí, yo soy igual un tiroto un poquito más potente en el asfalto, siempre he demostrado tener mucha competencia en él, pero en la tierra también me he definido muy bien, como ahora por ejemplo en Portugal en la primera del europeo, y nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible, no sé qué va a pasar, también hay que mirar el tema del hándicap, ya que corremos con un Mitsubishi, no soy argentino, pero lo que te digo, vamos a disfrutar al máximo, a correr, hacer show y a hacer disfrutar a la gente también. Nil, España es el actual campeón del rally de las naciones, ¿eso qué representa? Digo, seguramente las ganas de querer refrendar ese título también como país, ¿no? Bueno, hace muchísimos años ya de ello, de hecho yo no sé ya ni lo que era un rally entonces, pero bueno, intentaremos tanto yo como Pep hacerlo lo mejor posible, vamos a ver qué pasa, dependemos también, no solo de cómo lo hagamos, que también es lo más importante, pero del hándicap que nos den respecto al coche, y nada, daremos lo mejor de nosotros. Como bien sabes, en esta oportunidad lo que está buscando México es que el año que entra regrese al calendario del WRC, tú con toda la experiencia que tienes, obviamente después de este primer contacto, ¿ves que México sigue posibilidad de poder entrar al campeonato el siguiente año? Sí, claro, todo tiene mucho que ver con la preparación de la organización, por el momento parece todo muy correcto, muy bueno, podemos ver que hay pilotos que ahora mismo están corriendo en el World Rally Car, como Fulmo, que vienen aquí no solo a disfrutar, sino también a conocer el rally, porque ellos también saben que posiblemente vuelva a estar dentro del calendario, entonces yo creo que es un muy buen esfuerzo que hace la organización, de poder mantener el rally, hacer el rally a las naciones, darse a conocer otra vez, intentar dar presión para poder estar aquí el año que viene, yo creo que es posible con los tramos bonitos que tienen y la cantidad de kilómetros que pueden hacer, que vuelva a estar en el mundial. ¿Qué tanto le falta al mundial tener una fecha en Latinoamérica? Digo, México, ni Argentina, ni Chile, ¿qué tanto le pega al mundial desde tu punto de vista el que no se haga una fecha aquí en el continente? Bueno, depende del punto de vista, está claro que para todos los países es importante tener el World Rally Car, para igual los pilotos del rally 2 es un poquito más complicado, ya que los costes de traer los coches, todo, pues se incrementa muchísimo y nada, al final es muy importante para el país tener el World Rally Car aquí, yo creo que los equipos también lo disfrutan, ya que cuando vienen aquí aprovechan para hacer ya todo el tour de las Américas, por decirlo así, y yo creo que se tiene que seguir intentando conservar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!